Martes 11 de noviembre del año 2014, eran aproximadamente las 11 de la mañana con 30 minutos. Todavía había varios supuestos normalistas jóvenes que estaban como locos, drogados, fuera de control, no sé, borrachos o no sé qué tenían, pero absolutamente fuera de control, amenazando con palos, destrozando, causando daño a todo lo que estuviera a su alrededor. Pudimos ingresar, antes que cualquier otro medio de comunicación, a las instalaciones del Partido de Acción Nacional, todavía existían normalistas adentro. Y esto fue lo que encontramos, a la gente que nos sigue en radio, lo que va a escuchar son pasos en medio, encima de todos los vidrios, va a escuchar también algunas voces, va a vivir un momento verdaderamente indescriptible a través de la magia de la radio. Las personas que nos siguen a través de la red y en las televisoras, en donde se reproduce frecuencia informativa libre, verán, verán unas oficinas destrozadas, algo que es verdaderamente triste, ver cómo no se puede proteger la propiedad privada. Cómo en cualquier momento, así como se metieron a un partido político, estos supuestos normalistas pueden entrar en cualquier casa y causar los destrozos que se les venga en gana. Esto fue, fueron las primeras imágenes, las primeras. Ingresamos antes que cualquier otro medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Los múltiples! ¡Los múltiples! ¡Los múltiples! ¡Los múltiples! ¡Los múltiples! ¡Los múltiples! ¡Los múltiples nos queremos! ¡Añados! ¡Mélidos! La lucha sigue, la lucha sigue, sigue, Ayotzin vive, 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 la lucha sigue, 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 ¡Viva lo que queremos! Estas son las estrellas, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches. Estas son las ursinas del presidente. Pásale, pásale, para que veas. Las y las que se cambian, durante más tarde, las y las fechas siguen, Guardando todos, presidencia, volvemos aproximadamente a partir de España, ¡La lucha sigue! Ahí están las imágenes, más que elocuentes, también lo escuchó usted, como tres policías también les piden que se retiren, ya, sálganse, sálganse, déjenlos salir, y los dejan ir, frente a un delito flagrante, en sus narices cometieron un delito. Eso no es una protesta social, eso no es pedir por la vida de 43 personas. Por favor, que no insulten a la inteligencia de quienes estamos viendo estas imágenes, de quienes estamos escuchando todos los destrozos que han causado. No, señores, eso se llama delinquir, y toda autoridad en este país que no cumple con su trabajo, también está cometiendo una falta. Esto es, Frecuencia Informativa Libre. Háganos llegar sus comentarios, por favor, lo puede hacer como mensaje de texto, o a través de la función de WhatsApp, al siguiente número, 4431 11 76 53. ¡Gracias! ¡Gracias!